Les presento, esto funciona a partir de la gráfica de esta. ¿El tema y el 5 o el 6? Del tema 5, el 18. ¿Sabéis esta gráfica o no? Esta, todos la saben. Yo esta no sé dibujarla. Esta ya lo he hecho un montón de veces, delante pues. Yo dije, yo no sé esta, yo hago... No me leo más a esta. Pero si cero, desde el menos infinito a cero, pues es cero. Me da... ¿Cómo? Ah, vale, no, no. Es que estoy haciendo esta y lo he acordado. A ver si os quedáis con algo, por lo menos. Entonces, lo haríamos más cero de x. Como es la inversa, lo que hago es darle la vuelta a la tabla. ¿Os acordáis, o no? Sí, señor, sí. Sí, es de un flojo. Sí, es de un flojo. No. ¿Qué está haciendo? O sea, si el logaritmo es más 0 de t, por ejemplo, 10, que el logaritmo... Ah, ¿vale? ¿O para la calculadora? De 2 o a la 3. Bueno, esta gente lo sabe. ¿Cómo va a la calculadora el logaritmo? Es que no lo sabe. El logaritmo de 2 de 5. Logaritmo de 5 partido de logaritmo de 2. Estás sabiendo. A ver. Lo que tú has dicho, que te has dejado la calculadora. Eso es lo que has dicho. Bueno. Entonces, la gráfica esta es... Una cosa así. 0 a 125. Por aquí el 1. Eres más inmutí que la parte negativa en un no-20. Eres más inmutí que la parte negativa en un no-20. ¡Catros! Que se está grabando, hombre. ¡Oh, Dios! Oye, igual, no falta cualquier día y no supera. Igual como este. No lo tiráis, ¿no? Bueno. No, no lo río. Y ahora dice que igual a partir de esa, 1 más logaritmo en base 2 de x. ¿Cómo hago? Logaritmo en base 2 de x más 1. Por 1 que tengo que hacer, correcto 2 puntos, 1 para arriba. Este que está aquí, lo pongo 1 más para arriba. Este que está aquí, lo pongo 1 más para arriba. Este que está aquí, lo pongo 1 más para arriba. Este 1 más para arriba. Este 1 más para arriba. Este 1 más para arriba. Y este 1 más para arriba. ¿Vale? Eso se llama desplazamiento de función. Sin novedad. No. ¿Sí? ¿Es menos? No. Desplaza, sumarle 1 a la y. Porque le está sumando 1 a la y y córrelo para arriba. Y si le resta... Hace la derecha y la izquierda. Que ahora viene 1. ¿Para qué hablas? Y ahora pone logaritmo en base 2 de x menos 1. Pues si le resta 1, quiere decir que lo corre. 1 para la derecha. Si la función es esta. Más o menos. Mueve todos los puntos 1 para acá. Que es una cosa así. no. ¿Vale? Este estaría aquí. Este estaría aquí. Esta derecha estaría aquí. Este estaría aquí. Este estaría aquí. Este estaría... cuidado que no es igual, este lo mueve uno para arriba y este lo mueve para la derecha y esta esquina casi va a coincidir con esto venga ¿dónde? ¿en qué? en X-3 ¿este? como en X-3 X-3 y 0 con 2 no, esto no esto es la que he usado para sacar esta tabla porque yo sé que el logaritmo en base 2 es la exponencial de esto entonces a partir de esto se acaba esto ya, pero vamos bien esto no te lo pide ¿qué te vas a poner? no, no no te vas a poner en el examen hace una tabla con el cero, el uno y el dos de los logaritmos capaz claro, ya estoy leyendo vuestra vez con mis poderes llenados dime en qué te pensamos ella está pensando en hacer todo el logaritmo ¿o no? si hacéis logaritmo de cero, bueno, logaritmo de cero no existe, logaritmo de uno es cero pero entonces os perdéis este casino empezaría aquí, no, empieza aquí, hay que coger números de estos tabla mucho más fácil hacer esto, darle la vuelta que empezar a sustituir, hacer números con la calculadora yo no he tenido que coger la calculadora vale, estos no son los robos que buscáis, no tengo que poner la espada a la serie ni poner la nariz gracias gracias